Muy buenas noches, estamos a 5 de diciembre del año 2023, son la 1 y 52 minutos de la madrugada. Un video antes de dormir, vamos a divertirnos, a recrearnos, a hablar de nuestra pasión que tiene que ver con el ajedrez y te voy a dar unos consejos, unos tips muy importantes para ser un buen jugador de ajedrez. Ahora, rápidamente, quiero hacerlo corto, en homenaje al amigo Hugo, que me dijo que no me pasara 10 minutos porque la gente en verdad se cansa, pero es que en verdad tengo tantas ideas y tantas cosas que demostrar. Miren, en el video anterior de la política, por ejemplo, yo estaba buscando un audio que yo no lo quería perder, una nota de voz que yo quería colocar, la de una colega, preservando su identidad, pero demuestra el sentir del venezolano. Pero bueno, vamos a hablar de ajedrez, no nos extendamos ya en la parte de la política, sino vamos a hablar de ajedrez. Y si tú quieres ser bueno en ajedrez, procura, procura, te lo garantizo, que tienes que ser bueno en tres fases fundamentales, en los tres modalidades de la FIDE, clásico, rápido y blix. Trata de tener un buen elo, un buen writing feed en clásico, rápido y blix. ¿Y por qué yo te digo esto? Por supuesto que la cultura general es muy importante. Por supuesto que estudiar ajedrez es extraordinariamente maravilloso. Tener una cultura ajedrezística es fascinante, en verdad. Tener muchos conocimientos que compartir con las personas, con la gente, con los alumnos, con los clubes, con la gente que te rodea y comparte contigo, maravilloso. Eso está muy bien. Estudias reglamentos, sí, para que te puedas defender en situaciones críticas de torneo. Claro, el reglamento es muy importante, pero te sugiero humildemente, según mi opinión personal, con toda humildad, como jugador, como profesor, como entrenador de ajedrez, es que desarrolles habilidades y destrezas en clásico, en rápido y en blix. Las personas que dicen que el blix hace daño al clásico es, para mi modo de ver, un error. Porque si la persona tiene disciplina y tiene dominio de sí mismo para jugar clásico a profundidad, si es un buen jugador de blix y de rápida, su pensamiento vuela, las variantes van corriendo, pero rápidamente. Aumenta su potencial en cuanto al árbol de variantes y la precisión con que te ve las jugadas es mucho mayor. O sea, puedes considerar las modalidades rápido de blix como si fuera un gimnasio donde tú vas a levantar pez, a correr, una correa, montar bicicleta, hacer abdominales, lo que tú quieras. Cosa que cuando vas al clásico, ya tienes una mente bien, bien, como se dice, entrenada, bien acoplada, para ver muchas variantes, para profundizar y no cansarte, por la cantidad de horas que puedas estar jugando online, el ajedrez online, el ajedrez en Liches, en chess.com, en chessclub.com, en buo21.com, en donde tú quieras. Pero practica el ajedrez masivamente, estudia las partidas de los mejores del mundo. Estoy viendo de que, por ejemplo, Hass Niemann, hoy estuve estudiando que Hass Niemann está jugando un torneo en Londres y ganó espléndidamente una apertura italiana, de una manera maravillosa. Entonces estudiamos conceptos, estudiamos aperturas, estudiamos técnicas de finales, estudiamos planes, estudiamos estrategia, practicamos el Blitz, practicamos el juego rápido. Si tú subes la modalidad Blitz y juego rápido, te haces jugador integral en todos los campos. Fuerte en el clásico, con una profunda concentración. Te aumentas tu confianza, tu seguridad en ti mismo o en ti misma. La confianza, la seguridad es sumamente importante en el ajedrez. Sea el que te toque, no importa que te haya ganado 5, 10, 20, 30 partidas la persona que tengas enfrente, siempre y cuando tú hayas entrenado lo suficiente y tengas un plan establecido de juego para llevarlo a cabo en la partida. Pero esos planes tú los vas perfeccionando, mejorando ese tipo de apertura y esos planes. Y tú vas como explorando, revisando y perfeccionando esas líneas que te gustan, esas combinaciones, esos planes de juego, esas aperturas y esas defensas con las partidas Blitz, con las partidas rápidas y eso te ayuda a su vez de complemento para jugar un fuerte juego clásico. En verdad te digo que estos consejos te pueden ayudar muchísimo a subir el nivel en todos los aspectos. No solamente te dediques al juego clásico. Sube el writing todo lo que puedas en clásico, en rápido y en Blitz. Sube el writing todo lo que sea posible, todo con todos tus esfuerzos, con todas tus ganas, con toda tu dedicación, con toda tu pasión, con toda tu energía, con toda tu alegría y felicidad, con todo tu amor que le tengas al ajedrez, al juego, con toda la camadería y las amistades que puedas tener dentro de tu círculo social, dentro de los torneos, no todo es rivalidad, no todo es crudeza, como lo he mencionado yo. También hay grandes amigos, hay personas que te estiman, incluso que te conocen de años, de muchos años. Así que no todo es sufrimiento, no todo es dolor, también hay satisfacción, hay alegría, hay experiencias maravillosas, hay experiencias hermosas. Sobre todo cuando puedes viajar y salir de tu ciudad y conocer otros lugares, otros pueblos, otros sitios. De verdad te digo, estimado amigo, que la práctica del ajedrez en todas las modalidades, sea clásico, rápido y blitz, te hace en verdad partícipe de un club, la pasas bien, te llenas de la energía de las personas que están ahí, te sientes alegre, te sientes feliz y disfruta del mejor juego de mesa, del mejor deporte, del juego de mesa del mundo con la mayor cantidad de practicantes del mundo, como es el maravilloso mundo del ajedrez. Entonces trata de desarrollar esas habilidades en las tres modalidades, diviértete y en el ajedrez online. No olvides el ajedrez online, porque ese es el que te va a dar fogueo y experiencia con jugadores de otros países, de otras partes del mundo. Por ejemplo, estamos de madrugada y aunque usted no me lo crea, de Ripley, como decía aquel espacio de televisión, son las dos de la mañana y he tenido amistades, estimados amigos, no solamente de Filipinas, de Indonesia, que estoy con la gente con la que hay más juego en la madrugada, sino que me he encontrado grandes amigos que me han invitado cordialmente a conocer el África. Una cosa increíble. Me invitan a ir a Zambia, me invitan a ir a diversos lugares del África. Yo le digo, el África es peligrosa. El África en verdad es un sitio, un continente bastante peligroso, ¿no? El África es maravillosa, el África es hermosa, el África es un lugar, claro, indómito por su naturaleza, pero tiene maravillosa y excelentes personas, en verdad. Claro, es el continente negro, pero me he encontrado personas cordiales y alegres que buscan elevar su nivel de juego, fogeándose con otras personas en el mundo y me los he encontrado online precisamente jugando de madrugada en mi país. Pero lo conveniente es dormir y trabajar, estimados amigos, disfrutar del ajedrez, estudiar. Hay que organizarse. Y como ya es un poco tarde y mañana hay cosas que hacer, este servidor que está aquí, con mucho cariño, con mucho aprecio, con mucho amor, a todas mis amistades, amigos y personas que yo estimo y aprecio y quiero mucho, le digo gracias, bienvenidos sean siempre a este canal, con toda humildad se los digo, y nunca dejen de practicar el ajedrez, porque el ajedrez no te va a quebrar una pierna, no te va a romper una cadera, no te va a romper la cabeza, no te van a matar, no son deportes extremos. Lo pueden practicar desde niños de 6, 7, 8 años, hasta hombres de, qué sé yo, mayores de 80, 85, 80 y pico de años. Bueno, si en verdad te agradó el video, si te gustó el video, me pasé de los 10 minutos, hubo, perdón. Si en verdad te agradó el video, por favor, regálame un like, para saber que en verdad caló bien, de... Desarrollar tus habilidades y destrezas en las tres modalidades. Si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en YouTube, suscríbete, por favor. Si quieres comentar algo, lo que tú quieras, comenta, lo estimado. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor, porque llevamos el mensaje a más personas. Se les aprecia y se les respeta a todos como siempre debe ser. Les habló Ernesto Rondón y estamos precisamente a 5 de diciembre del año 2023 y son las 2 y 4 minutos de la madrugada, hora de dormir, estimados amigos. Que Dios me los bendiga a todos por siempre. Nunca se pierden la oportunidad de bendecir a cualquier persona, cualquier ser humano o cualquier persona, cualquier ser viviente en la tierra. Bendigan siempre en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga a todos. Bendiciones para todos, en verdad. Bendiciones para todos, en verdad.